Géminis, bienvenido a mi canal Dani Astral Tarot, espero que te encuentres bien y que este mensajito que tenemos para ti resuene contigo. Este tarot va a ser un tarot de amor, una lectura de amor, vamos a ver qué mensaje necesitas saber tú en el amor en este momento. Recordarte que esta lectura es atemporal, entonces en el momento en el que la veas es el momento que tiene que resonar contigo y de aquí a dos semanas en adelante va a ser esta energía. O a dos semanas en adelante en el momento en que encuentres la lectura. Mis lecturas son intuitivas, así que a veces doy la interpretación de las cartas según me lo dice mi intuición. Esta lectura va a ser para los que tengan Géminis en su Sol, su Luna, su Ascendente o su Venus. Déjame saber en los comentarios si la energía resuena contigo, si esta lectura resuena contigo. Si no, déjala ir, deja ir la lectura si no resuena contigo. No siempre las lecturas van a resonar con uno, no siempre la energía es la de uno. A veces es energía para personas que están en compromisos, en matrimonios, personas que tienen otras situaciones diferentes a la tuya. Si de pronto no resuena contigo, ve a ver tus otros signos, tu Ascendente, tu Luna. A veces la energía del Ascendente es mucho más fuerte que la del Sol y resuena más con uno. Espero que esta energía, que está alborotadísima, te ayude y te dé una guía. Me encanta Géminis, yo tengo mi Ascendente en Géminis y siempre diré que nos dan muy duro a los Géminis. Nos hacen ver como personas que somos terribles y no lo somos. Somos personas tal vez muy mentales, pensamos mucho, leemos mucho, analizamos mucho las cosas y nos aburrimos con facilidad. Eso sí pasa, necesitamos estar todo el tiempo aprendiendo, leyendo, haciendo, teniendo experiencias nuevas, viajando, distrayéndonos, porque si no nos aburrimos. Y ese es nuestro mayor pecado. Pero bueno, vamos a ver qué viene para Géminis en el amor. ¡Ah! La reina de copas. Abrimos muy bien. El carro. ¡Ah! Arcanos mayores. El sol, al revés. Nueve de copas. Ocho de pentáculos, ocho de oros. El ermitaño. Tienes muchísimos arcanos mayores, qué interesante. ¡Y el loco! ¡Guau! El rey de bastos. De entrada, ya te digo, puedes estar lidiando con un leo, con un libra, con un piscis. Una energía intensa acá. Tres de bastos. Bueno. Esta energía está para personas que no están en una relación todavía. Personas que están con alguien, saliendo con alguien, teniendo un crush, teniendo un algo, un citas, así. Es una energía muy femenina, perdón, la tuya, de quien esté viendo esto, no necesariamente quiere decir que seas una mujer, sino que tu energía femenina es muy intensa, muy fuerte. Estás en una posición de decir, así como tiene ella sus manitos al cielo, que llegue lo que tenga que llegar, que llegue el amor que estoy buscando, que venga lo que anhelo, que venga lo que quiero. O sea, tú anhelas un amor, tú anhelas una relación, tú anhelas que por fin llegue lo que estás buscando. Pero has estado en una sensación, una energía del carro al revés, donde las cosas no fluyen, donde no avanzan, donde has tenido decepciones amorosas, donde vienes de tristezas amorosas, donde tú dices, no se dio, no se dio y no se dio. ¿Y qué está pasando con el universo? Y tienes el sol al revés. El sol al revés es... El sol en sí es una carta hermosa, es la carta más feliz, es la carta más alegre del tarot. Al derecho al revés siempre significará algo positivo. Que esté al revés significa que vienen para ti cosas en el amor, viene esa alegría que tú buscas en el amor, pero se demora. Que esté al revés quiere decir aguanta porque se demora. Viene lento, viene seguro, viene espacio y todo llega en su momento divino. Las cosas no pasaron antes ni se dio antes porque el universo te está preparando para lo que viene. Espera los momentos divinos porque cuando se dan es hermoso. Yo te diría, ve a ver mi otro video de almas gemelas o llamas gemelas porque algo así viene. Algo bien intenso. O sea, te venían preparando para una cosa arrolladora donde dijeron, si no preparamos a esta persona no va a poder con tanta cosa. Porque has proclamado, has anhelado, has repetido, has repetido mucho al universo. Me va a llegar, me va a llegar el amor de la vida, me va a llegar lo que yo anhelo, lo que yo quiero y se te va a dar. Y me pasó un escalofrío y se te va a dar con mucha intensidad. Entonces yo siempre he dicho que eso de proclamar y anhelar y repetir sirve, pasa, funciona y por experiencia propia. Entonces el universo te está diciendo, estás lista para lo que se te viene porque lo que pediste, viene. Entonces está una lectura súper bonita, una lectura hermosa, una energía preciosa. Digo acá un paréntesis antes de que se me escape. Tienes muchos arcanos mayores. Quiere decir que esta parte del amor, arcanos mayores, el carro, el sol, el ermitaño, el loco. Quiere decir que has anhelado mucho esto. Es algo muy importante en tu vida. Hay personas que tienen distintos anhelos y goals. Perdón, se me cruzan los idiomas. Es que acabo de hacer una lectura en inglés. Personas que tienen muchos objetivos en la vida que son diferentes. En tu caso, uno de tus principales objetivos es el amor. Tener una estabilidad amorosa, tener una pareja, tener una familia. Es muy importante en tu vida. Hay otras personas que lo más importante es viajar o el éxito económico o el reconocimiento profesional. En tu caso, yo veo que el amor está súper marcado en tu vida. Es como algo muy, muy importante para ti. Te digo, te van a llegar opciones. Tienes más de una, no una sola persona. Y el universo es irónico. Es como, ok, tú pediste y te vamos a dar. Y acá están todas las opciones. Y vas a tener muchas personas cercanas a ti que van a estar interesadas en ti. Pero el universo te está diciendo, siéntate, piénsalo, analízalo y escoge bien. Porque no te vamos a soplar, por decirlo así. Tienes que haber aprendido de los errores que tuviste antes, de las decepciones amorosas que viviste, de posibles relaciones tóxicas de las que saliste. Y ahora te sientas tú y tú escoges. Depende de ti. Está en ti. Y ese gran amor que tú buscas y que tú quieres está ahí. Es como, te lo vamos a poner enfrente, pero te vamos a poner otras tres personas al lado. Escoge. Y escoge bien. Entonces vas a entrar en una época de, me voy a sentar a reflexionarlo totalmente. No voy a tomar decisiones a la loca. Y mira, Géminis, Géminis es así. Yo lo pienso, yo lo analizo, yo lo consulto, yo lo busco, yo lo leo. Yo me hago una lista y pongo pros y contras de cada persona. Y hasta que no lo tenga bien analizado, no tomo ninguna decisión. Vas a estar hace un tiempo, unos meses, y vas a estar saliendo. Y no es malo que salgas con varias personas a la vez, porque así los vas a conocer. No ilusiones a todos a la vez, eso sí, pero sal con todos. Y así es como tú vas a llegar a conocer cuál es esa persona que es correcta para ti, cuál es la persona que tú dices, esta es. Luego de que salgas de ese periodo de pensar y de analizarlos a todos, te vas a lanzar. Como el loco. Y vas a decir, me lanzo a este abismo, escojo a esta persona y esta fue. Si tú ves ese pequeño cristalito que tiene la chica en la mano, no se alcanza a ver, es como, me lanzo, pero me lanzo a lo seguro. No me lanzo porque sí, no me lanzo al primero que encontré, o al más guapo que encontré, sino a lo que yo siento y estoy segura que va a ser mi decisión correcta. Y que es la decisión correcta, porque te llega el rey de bastos, que es una energía muy intensa, muy fuerte. De por sí que al lado tienes el 3 de bastos. Es una energía muy pasional, muy de amor, muy arrolladora, puede ser un leo, muy un leo. De que es una persona ya mayor, mayor que tú. Pero no quiere decir vieja, sino unos años mayor que tú. Una persona ya estabilizada, una persona muy guerrera, muy yo quiero esto, quiero contigo y lo quiero todo y voy por eso. No es que se va a sentar a esperar que del cielo le lleguen cosas o que tú des el primer paso, no. Es una persona muy frentera, muy voy contigo, muy voy por todo. Y se van a llevar muy bien. Van a tener muchos viajes, muchas aventuras, mucho conocer el mundo. Déjame ver el resto de carticas. Muy conocer el mundo, muy viajar, muy pasear. Va a ser una época muy, muy bonita. O sea, ¿qué te aconsejan aquí? No tengas miedo. No tengas miedo de decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo nunca he hecho esto. Porque puede ser una persona que llegue con sus locuras, ¿no? De decir, mañana nos vamos para yo no sé dónde y arrancan y se fueron. Y te da un poco de miedo porque nosotros no tomamos muchas decisiones así. Como Géminis que yo tengo, uno no es muy de, ay sí, arranquemos y nos vamos y... No, uno tiende a planearlo todo. Entonces, déjate llevar, porque eso es lo que los va a complementar. Eso es lo que va a hacer que la relación funcione. Que uno sea así súper loco y espontáneo, y que el otro sea como más organizado y más paso a paso. Entonces, déjate llevar, déjate vivirlo. Abraza lo que el universo te trae, abraza lo que el universo te mandó, porque te mandó lo que pediste. Así que, agradecelo y vívelo. Me encantó tu lectura, me encantó la energía. Déjame saber en los comentarios si te identificas, si estás pasando por este mismo proceso. Me encantaría leerlos. Y gracias por estar aquí. Adiós. 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 Adiós.